El periodista del New Yorker y colaborador de la CNN, Jeffrey Toobin, ha sido suspendido temporalmente en ambos medios después de supuestamente masturbarse durante una videoconferencia con compañeros de trabajo sin darse cuenta. Toobin ha asegurado que fue un accidente, pues pensaba que estaba participando en la llamada de Zoom con la cámara desconectada, algo que no ocurrió y que hizo que varios compañeros le vieran masturbándose, según relataron testigos a la CNN. Según Weiss, Toobin, analista en temas legales, ha sido puesto en suspensión hasta que se investigue el suceso. El analista de 60 años, graduado de Derecho en la Universidad Harvard, aseguró a ese medio que cometió un error estúpido y vergonzoso. La videoconferencia de trabajo era una simulación sobre un evento informativo relacionado con las elecciones del próximo 3 de noviembre. En un momento, el analista se desentendió de la reunión y pareció acceder a otra llamada y fue cuando fue observado por los demás compañeros masturbándose. ¡Gracias! 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 Gracias.